Bienvenidos a esta pequeña serie que estoy haciendo últimamente de vídeos un pelín más cortitos, más monotemáticos, más de un solo cubo, para enseñaros cómo poco a poco se va actualizando la colección. En este caso estáis viendo que los protagonistas son las familias, la familia de las gemas de Dayan. A ver quién ha venido. La gemas de Dayan Si decidís hacer Jambling, pues en el intervalo de Jambling. Posteriormente tenemos por aquí la gema número 3, que tengo que decir que quizá sea mi preferida. Gema sencillita, con una situación quizá de un pelín de paridad. Giros de cara hexagonal en intervalos de 120. Giros de las caras cuadradas en intervalos de 90. Y por último, un saludo por aquí a mi colega Manza Cuber, nuestra queridísima gema 5 de tipo Skew. Giro profundo en intervalos de 120, tipo esquina en este rango. Y luego giros también de 120, pero en este rango un poquito más superficial. Además, veis que le he puesto stickers, siguiendo las recomendaciones, que tampoco es que haya añadido mucho, 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 pero bueno, esas piezas en la sticker es resoluble. Entonces, para probar la experiencia, pues veis que le he puesto stickers de colores ahí a esas piezas para poder resolverlas. Bueno, pues, para todos vosotros y sin que sirva de precedente, me he vuelto a comprar por segunda vez la gema número 3 para tener una sin mezclar y la otra para poder utilizarla. Venga, vale, lo estáis flipando muy fuerte. ¿Cuándo me habéis visto a mí comprar dos veces el mismo cubo? Pero es que a estas alturas, obviamente, no se le engaña a nadie, porque es que, chorradas al margen, sabéis que la gema 3 y la gema 4 tienen una apariencia exterior exactamente igual. Son caras hexagonales exactamente iguales, caras cuadradas exactamente iguales, además, tenemos el giro de la cara hexagonal exactamente igual en intervalos de 120, pero la cara cuadrada no es uno de los ejes del giro, no tiene giro por aquí. Tenemos el giro superficial y el giro profundo. Es una gema de tipo esquioctado, vosotros conocéis la gema, así que ya os digo, no he engañado absolutamente a nadie. Ha venido en el último pedido como relleno porque yo andaba, y esto, bueno, es un poco spoiler, pero creo que ya os lo han contado un montón de veces en un montón de sitios, así que os lo ha contado Cubitero, os lo ha contado Cubeando, os lo ha contado Manzacuber, así que creo que tampoco le estoy dando ningún susto a nadie si os digo que hay aquí una pequeña equivalencia, primero, en un giro de tipo esquioctado, y segundo, que hay una familiaridad con el profesor esquioctado, también de la misma marca, de Dayan. De manera que, si giramos con giros profundos, estamos haciendo giros de tipo esquioctado, si giramos con giros superficiales, estamos haciendo giros tipo Dino. Las diferencias en cuanto al tema de forma es lo que hace que el patrón de colores tenga más colores, sea diferente, y lo típico, piezas que sean equivalentes, pero que en un sitio haya varias de varios colores que se puedan intercambiar entre sí, en el otro cubo no sean tantas, en uno tengan posición única, en el otro no la tengan, las típicas variaciones propias del hecho de cambiar de forma un cubo. Al final me he decidido por este porque el profesor Stuart me llamaba la atención y primero ya no se encuentra en demasiadas tiendas, y además sé de antemano que tengo que cogerlo, desmontarlo por completo, y hacerle un ajuste de eliminar rebabas, y de intentar lubricar y ajustar las tensiones para que el cubo sea practicable. Así que me he decidido por esta, que esta tiene también una salvedad, tiene también una pega, y es que parece ser que la gema en cuestión, mucho cuidadito con ella, porque puede explotar por completo. Veis que está mezclada, no me he puesto todavía a resolverla. Por el momento viene poco lubricada, me ha recomendado Manu Rubix que le ponga lubricante pesado, y que en principio no tendría por qué tener problemas, pero también sé la experiencia de cubeando para grabar el tutorial, en la que antes de poder enseñaros un tutorial finalizado, pues en las pruebas le exploto cuatro veces, tres o cuatro veces. Así que estoy girándola con mucho cuidadito, hasta el momento no parece que tenga mucho problema algún enganchón. El giro típico de Diane, las caras de cube están como muy blanditas, como un poco inestables, no muy compactas, que es lo que me da un poco de miedo, supongo que será la cara tipo cube la que puede hacer el pop, sin embargo las caras tipo dino, o sea el giro superficial, es un pelín duro en según qué situaciones o según qué caras, dependiendo del ajuste. Esta por ejemplo gira muy blandita, había una que he notado que giraba un poco más, un poco más dura. Esta por ejemplo gira un poco más, un poco más dura. Pero bueno, voy a intentar resolverla, no creo que tenga tan poco, bueno, será ya más difícil obviamente que aquella, pero seguramente, y si no me equivoco, será la gema más complicada que tenga, porque al fin y al cabo esto, y siguiendo con las analogías, así que muteadme ahora mismo si no lo queréis saber, es un dino cube de Diane, o al menos yo lo resuelvo exactamente igual. Esto al fin y al cabo es un cubo híbrido, pero los giros son muy superficiales, y esto efectivamente lo mismo. Entonces esta es quizá la que tiene giro más profundo y más cantidad de piezas, porque aunque la gema 5 también tiene ese giro profundo, no son tantas piezas las que estamos moviendo, supongo que será la gema, ya os digo, más complicada. Os actualizo también qué es lo que sucede, la gema 1 es un helicóptero con los pétalos de posición única, entonces no me llama mucho la atención, que ya es un concepto que tengo muy estudiado, muy trillado, muy resuelto. Pegamos en el salto hasta la gema 6, que es esa tan bonita que tanto os gusta, que es una hermana de la Wheel of Wisdom, entonces iba a girar por aquí por estar hablando, sin pensar en lo que estoy haciendo con el cubo, sino en lo que os estoy diciendo. La gema 6, hermana de la Wheel of Wisdom, como también requiere ese ajuste, cambiar las pegatinas porque vienen hechas polvo, y yo ya tenía la wheel, que también tuve que ajustarla, y además tiene esos stickers que puse de tipo brújula, pues esa ya la doy por probada o por tenida, no tengo la sensación de querer comprarla. Saltamos a la 7, que es un helicóptero con giros tipo circle en las caras, giros círculos abiertos tipo Wheel of Time, ese tipo de cosas, que es un concepto que también tengo trillado de la Veribola de Dayan, o sea, perdón, de Dayan, como estoy con Dayan se me va la cabeza, de Veripassel, el Rombik Tutmings F1, que es el mismo concepto, solo que se repite muchas más veces, en tipo decaedre, no en tipo cubo, pero es un helicóptero con cortes plus por las caras. Entonces, además tiene los hexágonos como aplastados, y no me gusta la apariencia. Y luego ya saltamos a la 8, y aquí os hago el spoiler otra vez, y como la 8 es una hermana melliza, o una prima muy cercana de la gema 5, pues entonces es verdad que al principio era la que más me gustaba, pero como giraba un pelín peor, me acabé cogiendo esta, entonces seguramente la 8 se acabe quedando donde estaba. Otra cosa que os cuento también, y es que en el momento en el que... Esto es súper antiguo, ya, las gemas. Era de Maoisha quien nos contaba el tema de las gemas, y yo pensaba que no me iba a comprar ninguna, porque eran súper complicadas, o al menos así las veía yo, y entonces al final me acabó pasando que llegué tarde a las gemas. De hecho pensaba incluso que se iban a agotar, y que no iba a poder comprarlas después. Bueno, pues cuando compré estas 3 vi que llegaron tarde en la escala evolutiva de mi colección, porque eran más sencillas de lo que yo pensaba, y entonces ya sabía hacer determinadas cosas que, bueno, se quedaron un poquito cortas. Bueno, me enrollo para variar. Vamos a dejar por aquí este que era pretendido video breve, os actualizo que se une la colección la gema 4, y que en principio no hay ninguna otra gema a la vista que quiera ser añadida. Ya os contaré qué tal la resolución. Dejáganme en los comentarios vosotros si la tenéis, si os explota, si la habéis tenido que ajustar, o si os gusta la resolución, o qué os parece. Y, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por aquí, echar un vistacillo a lo que yo tengo para contaros, y espero seguir contando con vuestra compañía en los próximos vídeos. ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos!